Buenos días, a ver cuéntenos los números porque ella es la que sabe el fondo de cuál es la situación financiera del municipio. Bueno, básicamente comenzamos nuestro trabajo aquí con el apoyo de Celaya, que nos autorizó en apoyo a la economía de los ciudadanos. Y aquí de Celaya, bueno, nos apoyó por un programa para poder promover la reclamación de impuesto previal de cuentas rezagadas. En esta campaña, bueno, se promovió que las familias o los ciudadanos pudieran venir a pagarnos con un descuento de un 75% en recargos. En la campaña duró unos meses en noviembre y diciembre y tuvimos buena respuesta de toda la gente. Logramos una recaudación de 7 millones 385 mil 402 en dos meses, ¿verdad? 7 millones 385 mil 402 fue la recuperación de dos meses por la campaña de 75%. Muy buena recaudación y recuperación. Y gráficamente, pues, sentirles, ¿verdad?, de que hay un problema económico con todas las familias, es que la licenciada nos apoyó con esta campaña en apoyo a los ciudadanos. Y realmente fue buena la respuesta de las personas, ¿verdad? También parte de estos 100 días de trabajo, bueno, estuvimos, trabajamos en lo que era una mejora de la logística de entrega de los recibos previales. ¿Verdad? Se hizo un empate importante en lo que respecta a la entrega de dichos recibos. Entregamos, se emitieron y se empeñaron 117 mil activos previales y los, se entregaron en las últimas dos semanas de diciembre, se entregaron básicamente lo que era la zona urbana y del 4 al 9 de enero se entregaron propiamente lo que era la zona rural. Entonces, tratamos, bueno, de cambiar el diseño del residuo, que fuera un diseño, pues, muy sencillo y económico para nosotros. Y, bueno, en este sentido tuvimos también muy buena respuesta de la gente. ¿Han recaudado hasta el día de hoy cuántos? Sí, si me permites, mira, el día, el primer día, el día 4 de enero, no solo día, se recaudaron 2 millones 595 mil 800 pesos. Es una recaudación, pues, así que histórica en el municipio, pero se hizo un trabajo con control, ¿verdad? Nosotros entregamos oportunamente los objetivos y, por otro lado, la ciudadanía quiso apoyarnos en ir a pagar. Ahora, en enero y febrero, en la ley de ingresos, se quedó establecido que hay un descuento del 15% a aquellos ciudadanos que paguen toda su cuenta predial anual, porque lo pueden pagar bien en tres, sin embargo, se paga toda la cuota anual. En enero y febrero se tiene un descuento del 15%. Aún así, sabiendo que los ciudadanos tienen dos meses para pagar, quisieron ir el día primero, o sea, el primer día hábil de enero, el 4, Ustedes estaban listos para recibirlos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, se tenían habilitadas, pues, las cajas ahí en Tesorería, se abrieron los módulos en los propios patios de ahí de la presidencia, en las cajas que tenemos en veleros y en algunos centros comerciales también hay, se establecieron módulos de recaudación. También se hizo énfasis en la recaudación vía internet, en la página del municipio, pues las personas pueden pagar desde la comodidad de su oficina o de su casa, pueden hacer el pago de... ¿Vía tarjeta de crédito? Vía tarjeta de crédito. También hay la opción en los terminales punto de venta, en los módulos, en donde tú puedes acercarte por tarjeta de crédito y se te va a descontarte en tu tarjeta en tres meses, ¿verdad? ¿Y va bien entonces la recaudación hasta estos días de enero? Sí, vamos muy bien en la recaudación, básicamente, hasta el día de ayer llevamos aproximadamente 29 millones recaudados. En los primeros días, básicamente, fue la recaudación más importante y en los demás días llevamos un promedio de 1.800.000 de recaudación diaria. Pero bueno, gracias al apoyo del... Hay muchos municipios con menos habitantes que quisieran tener una recaudación de un millón de pesos al día o en un mes. Eso hay que decirlo y también la oportuna entrega de los recibos, más agregarle que en este año no se incrementó el monto del impuesto a precios, que es otro dato, ¿no? Básicamente, por parte del agitamiento que hay en iniciativa de la licencia de vivir en apoyo a la economía de los ciudadanos, no se incrementó el impuesto a precios. Sin embargo, bueno, pues sí tenemos que... Nos ha pedido, pues, que estamos muy eficientes en todas nuestras tareas del área de acceso a precios. ¿Verdad?